También tiene la responsabilidad de vigilar la ejecución. Para producir un cambio se necesita elegir bien a la gente que va a acompañar, administrar, ejecutar ese cambio. Producir un cambio no es fácil, como usted lo dice, señor. En directo con Coronel. Don Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Lobsang. Sí, yo estaba desde aquí, desde Málaga. ¿Desde Málaga, España? Sí, estoy retrasado del tren un poco, entonces pues aproveché y estaba viendo el reporte coronel. Don Daniel, a mí me causa mucho estupor lo que está pasando en cuestión de corrupción ahorita en el gobierno. Obviamente nada es nuevo, pareciera como si las cosas siguieran igual en materia de corrupción. Lo que sí he visto en materia política es que ha habido reformas, resultados, que hay buenos índices, ¿no? Entonces, a veces me queda como el pensamiento que es el juego de la política, ¿no? Como el llegar al poder, pero amangualándose con quién. Y pues no deja un buen sabor, la verdad. Entonces, sí, para los que votamos por Gustavo Petro, por lo menos en lo personal, me da un poco de lástima ver estas cosas. Pero también, sin justificarlo, no iba a ser fácil llegar al poder para hacer unos cambios transformadores. Que aún estamos esperando más todavía. Sí, señor. No sé, es lo que yo pienso. Producir un cambio no es fácil, como usted lo dice, señor. Pero, rodearse de personas incorrectas para tratar de hacerlo, pues, hace todavía más difícil. Sí, es como jugar a lo mismo. Sí. Y no. No lo metes así. Ahí está, ahí está, como hasta dónde vamos a correr nuestras líneas de la ética. Así es, señor. Los límites. Muchísimas gracias, por favor, que llegue su tren. ¿Qué horas son? ¿Son como las 4 de la tarde, pasaditas? Sí, salía a las 3 y 27, hacia Sevilla. Pero está retrasado. Dicen que no hay maquinista. Ok. Ok, señor. ¿Es el AVE? No, es el tren de media distancia. ¿El AVE? Sí, es de media distancia. Es más lento. Se demora 3 horas. ¿Se demora 3 horas? No, de aquí a Sevilla, sí. No, el AVE viaja a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Sevilla, a Córdoba. ¿Y qué otras rutas hace el AVE? El AVE viaja casi por todas las capitales importantes de España. Valencia, Sevilla, a Málaga. Pero todo con dirección a Madrid. En Madrid como el centro, ¿no? Sí, señor. Sí, sí sale uno rápido a Sevilla, pero da las vueltas por Córdoba y, pues, demorase menos, pero más recorrido. Ok, sí, señor. Lo que pasa es que aquí tenemos, bueno, el gobierno sacó como un incentivo para viajar más en tren y entonces uno compra un abono de 20 euros cada cuatro meses y elige un destino. Bueno, yo tengo Sevilla, Málaga y viajas todo lo que quieras con 20 euros y si cumples 16 viajes te devuelven los 20 euros. Increíble. Increíble, maravilloso. Increíble. Sí, sí. Y es una forma no contaminante de transportarse y además muy cómoda y muy grata porque uno puede ir leyendo, puede trabajar todo en el tren. Que es algo que... En primavera los paisajes son hermosos. Sí, sí, señor. Pues, qué bueno, señor. Disfrute su viaje y ojalá no se demore mucho el tren en partir nuevamente. Muchas gracias. Dios lo bendiga mucho. Muchísimas gracias, señor. Que esté muy bien. Vamos con don Carlos. ¿Dónde está don Carlos? Un saludo especial, Daniel. ¿Me escuchas? Sí, señor. Perfectamente. Bueno, la última vez que hablé contigo fue desde Caracas, Venezuela. Hoy me encuentro desde Santiago de Compostela, en España. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Qué bueno, Santiago de Compostela. Sí, estuve acompañando ayer el Día Nacional de la Patria de Galicia. Sí, señor. Y bueno, fue muy bonito. Dice la canción, cuando la tuna te des serenata, no te enamores con Postelano. Muy bueno. Mira, Daniel, la verdad que el tema que tocas es sumamente importante, pero pregunto dentro de la curiosidad y la poca capacidad que pudiese tener mi persona, ante una problemática de descomposición social tan grande como la que vive no solamente Colombia, sino parte de la región latinoamericana, como pudiéramos causar o crear algunos mecanismos de depuración cultural que nos arroparán, no sé si por décadas o siglos. Porque es que es lamentable que habiendo toda una organización de justicia en los países hechos tan graves como los que están sucediendo, tengamos que hacer del presidente, juez, fiscal, alcalde, gobernador, tiene que hacer todas las funciones en un periodo tan corto de pocos años, en donde la descomposición se tornó durante no sé cuánto tiempo, quizás por más de cien años. Y hay un acumulado histórico dentro de esa situación. Casi que logramos, los que algún día quisimos un gobierno diferente, casi que logramos la presidencia, aliándonos a estos males en algunos casos, pero que al mismo tiempo el acumulado histórico del mal es tan grande que termina siendo quizás nuestro peor enemigo. Ante una condición tan difícil a nivel histórico, que no es solamente en Colombia, vuelvo y te repito, yo creo que es toda la región latinoamericana. ¿Qué medidas se pudieran tomar? Porque es que siempre se me viene a la cabeza, en una condición extrema, lo que le pasó a Mao en China para poder reactivar en una segunda oportunidad la revolución de China y que le dio unos éxitos sumamente importantes y es lo que podemos ver en China después de 60, 70 años, los logros que ha alcanzado. La creación de la pena de muertos. Pero quizás a cuántos habría que aniquilar en nuestra región para que nuestra región con tanta riqueza alcance tanta estabilidad. Sí, señor. Hay varias cosas que le quiero decir ahí, señor, pero pues evidentemente para producir un cambio se necesita elegir bien a la gente que va a acompañar, administrar, ejecutar ese cambio. Estamos viendo ejemplos claros de que uno hubo una mala decisión al elegir a unas personas. Pero la responsabilidad de un mandatario no se acaba al elegirlos. Ya cometido ese error, también tiene la responsabilidad de vigilar la ejecución. Y vemos que ahí hay unos descuidos en la vigilancia también de esas personas. Yo creo que es razonable pedirle al presidente Petro que se manifieste sobre cada una de estas personas y no me parece que sea una respuesta satisfactoria decir no, pero esto no es ni una parte de lo que fue el escándalo de Odebrecht. Eso no me parece. Primero que no sé cómo establecer la cuantificación de esos escándalos, pero además es que a él lo eligieron unos colombianos para que eso no pasara, no para que pasara en menor escala ni para que pasara atenuado, sino para que esas cosas no pasaran. Y esa, digamos, es la decepción de alguna gente por lo que están viendo que está sucediendo en el gobierno y lo que viene sucediendo día tras día. Vamos con otra persona. Don Jaime Carmona. ¿Cómo está Don Jaime? Daniel Coronel, qué agradable poder comunicarme con usted. Lo mismo se me va a hablar con usted. ¿En dónde? Me encuentro en Vitaco, Valle del Cauca. Ah, qué bonito. Sobre la cordillera capital. Lo que veo allá a lo lejos es una mata de guadua, de bambú. Sí, estoy en, tengo una cabaña aquí para vivir acá en Vitaco. Yo estoy jubilado y estoy con mis perros acá. Qué bueno, Daniel. Señor, cuénteme. Pues para felicitarlo por toda la labor que usted hace periodística y no tengo ninguna pregunta para hacerle porque, pues, hay muchas preguntas para hacer, pero en este momento no se me ocurre ninguna. De todas maneras, le agradezco. Don Jaime, nos da mucho gusto verlo, mirar esa cabaña tan bonita en la que usted vive, disfrutando de esa naturaleza exuberante y bendita del Valle del Cauca. Muchas gracias, don Jaime. Por favor, pásenla bien y cuide mucho a sus perritos. Ellos le dan un cariño incomparable. Uno no conoce amor más incondicional que el de un animalito que solo por darle su comida y consentirlo unos minutos lo quiere uno tanto. Muchas gracias, don Jaime. Gracias, don Jaime.